El Congreso del Estado aprobó la solicitud de licencia del diputado José María Fraustro Siller y designó a Luis Gursa Jaidar como presidente de la Junta de Gobierno y ratificó la designación de los funcionarios que nombró el gobernador Miguel Riquelme en la Secretaría de Gobierno, Cultura, Desarrollo Rural, Educación, Finanzas, Infraestructura y Transporte, Medio Ambiente, Trabajo, Fiscalización y Rendición de Cuentas. Asimismo, dio lectura a iniciativas de reformas a la Ley Orgánica del Congreso local, en la que se propone que los diputados independientes puedan integrar una fracción parlamentaria, una más para reformar la Ley Estatal de Educación, para que se informe a los padres de familia de los acuerdos que se tomen en los consejos técnicos, y se presentó otra propuesta para acotar el tiempo en que se debe hacer comparecer a los funcionarios públicos, otra para crear una cultura emprendedora en el Estado en aspectos de asistencia social. El Congreso aprobó la desincorporación de diversos predios en los municipios de Monclova, Saltillo y Torreón para regularizar la tenencia de la tierra, y en la segunda sesión destacaron los puntos de acuerdo que presentaron varios legisladores para que las instituciones bancarias den especial seguimiento a los retiros y depósitos de dinero, porque es frecuente que las víctimas de extorsión hagan estos movimientos inesperados. Con la Cámara de Gerardo López para RCA Informo, Eduardo Sarabia.